Don Gonzalo es uno de los vecinos afectados de la zona Margarita, a quien lo encontramos buscando sus objetos personales en el interior de su vivienda, donde ingresó el agua tras la lluvia que afectó a este sector de la ciudad de El Alto. Necesito maquinaria y tierra para asegurarme que para voltear y quién sabe no me van a traer tierra, entonces quiero asegurarme, no importa aquí, entonces ya estoy seguro que ya voy a tener la tierra aquí, entonces para desechar, porque hacer empujar esta tierra es muy costoso. Don Alex es otro de los afectados quien pide al municipio la ayuda correspondiente. Existe todavía lugares que falta aún rellenar, entonces nosotros con esa preocupación le pedimos por favor, pues una vez más, de que nos siga traiendo tierra, si hay alternativa de algún lado que están sacando. Algunos vecinos decidieron demoler sus viviendas y abandonar la zona y aquí perdieron la mayor mayoría de sus objetos personales, sin embargo otros, como es el caso de don Gonzalo, se encuentran habitando en viviendas alquiladas. En alquiler como tengo hijos también da miedo, hay veces los hijos hacen escándalos, hacen burias, el dueño también es de edad y tal vez me va a botar cualquier rato. Las autoridades de la alcaldía por su parte con maquinarias comenzaron a rellenar algunos sectores para evitar que el agua continúe afectando las viviendas. Este caso ha sido muy peculiar por la localización topográfica sobre las cuales han estabilizado sus viviendas los vecinos. Este era un bateón realmente profundo al nivel del piso que tenemos aproximadamente como 60 centímetros y más y el desborde que ha habido por este cauce natural ha provocado el estancamiento del agua por la topografía natural de este sector. Ahora la forma de poder cooperar a los vecinos es nivelando los pisos. Asimismo en los próximos días con la ayuda de la empresa Cabol se llegará a prestar la ayuda correspondiente a los vecinos según el ingeniero encargado del COE. Porque ellos están generando un material excedente y ese material excedente tal vez podamos depositar si es que la empresa que está realizando, la terminal, pueda tener en este sector todo el material que están sacando de ahí.